buenos días a todos buenos días amigos aquí iniciando el día con una emoción grande estoy preparando el desayuno de tomasito bueno ya está listo es un poquito de cereal salmón y plátano cero que ver con lo que le hacemos normalmente pero hoy es un día diferente y yo me voy a hacer un pan como lo ven aquí con este atún y café por supuesto para arrancar el día con todo tomasito no sé tomasito tomasito no sabe que el día de hoy nos vamos para otra nos vamos para tokio y después para chiva así que tomasito está ups 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 te ayudo amigos pues ya estoy preparándome la verdad es que tomé bastante tiempo para poder estarles grabando como les decía así que ya tengo las maletas listas ya las cerré ya tengo todos los voy a mostrar un ratito más ya mandé mensaje a mi amiga tomasito está un poquito inquieto pretendía yo quisiera que durmiera su primera siesta aquí en casita pero parece ser que no o esperamos en el tren pueda dormir un poquito para que llegue con mucha pila él anda jugando por acá este y ya amigos estoy ansiosa y creo que lo he dicho cien mil veces pero bueno vamos a mostrarles cómo van nuestras cosas una maletota y la pañalera de tomasito a tomasito me lo voy a llevar en la ergo baby que es la como enfrente y me falta solamente mi bolsa de mano y sería todo amigos no les prometo mucho blog aquí traigo a tomasito al menos de ida atrás traigo la mochila por acá traigo mi bolsa y la maleta está acá entonces pues nada amigos voy a de verdad intentarlo bye bye a nuestra casa por una semana oigan que dramática estoy siendo verdad casi aplicó la de ir apagando las luces de la casa no por aquí está tomasito muy listo ya se va a dormir esperemos tomasito y yo voy a pasar al banco antes de irme pero todo va súper bien amigos vamos bien qué tal pues ya estoy en la estación de nagoya tomasito se quedó dormido en el tren de casa a nagoya mi idea era que durmiera en el tren bala pero bueno se va a despertar seguramente tomé un tren un poquito más temprano porque recordé que no tengo mi cosa pensé en en tomasito pero no pensé en mí y no tengo alimento entonces voy a ahorita a comprar un vento para el camino les quiero llevar para que vean cuánta variedad hay y pues por eso me viene con un poquito de más de tiempo son las 10 32 y mi tren sale a las 10 a las 11 33 tengo una hora los dejo porque demasiada gente ya viendo acá como uno anda blogueando pero vamos súper bien amigos en tiempo y tomasito bueno un sol tomasito va súper bien también y eso me tiene súper tranquila ojalá el tren bala también este tomasito se sacó un 10 algo que me ayudó mucho amigos es que estoy tomando trenes a horas que no son hora pico horas muy muy concurridas entonces muy tranquilo el tráfico de personas y eso pues con esta maletota ayuda bastante bueno este por allá está la entrada del tren bala entonces este pasillo amigos es el que tiene como que todos los comida para llevar porque en el tren venden pero tú puedes meter lo que tú quieras o sea y puedes comer en el tren lo que tú quieras incluso bebidas alcohólicas que no será nuestro caso amigos como tengo bastante tiempo libre me voy a comprar un café y a sentarme un ratito en este pasillo que encontré miren está un mcdonalds aquí está en starbucks y tiene lugar además entonces bueno por aquí ya tengo mi cafecito aquí estoy con tomasito echándole el ojo y tomasito él comiendo su galleta de arroz y nada amigos pues en eso estamos quiero contar qué traigo estas para limpiar todas las superficies de alcohol para limpiar el tren por ejemplo y bueno él siempre gel antibacterial por supuesto y el otro que les enseñé ayer que es de spray tomas hola a quien vis aprovecho que tengo tiempo amigos para mostrarles que aquí en starbucks van las los pasos de papel por aquí ponemos los líquidos aquí va este aquí van los plásticos y aquí va el papel y listo así se ve más o menos y bueno amigos ya estamos listos para irnos estamos en la mera entrada del tren bala este ahí están todos los horarios yo traigo una tarjeta que es de sergio porque él suele usar mucho el shinkansen cuando vas y con una cita de negocios de ida y vuelta entonces es una tarjeta que es sin boletitos de papel entonces eso está súper bueno amigos pues ya estoy aquí en la estación ya subí a la plataforma entonces es cuestión de sólo esperar a que llegue mi tren estoy en la salita de espera les quiero grabar el tren que ya viene porque el mío no lo vamos a poder grabar porque pues voy a estar subiendo maletas bebé y de todo un poco así que este es el tren bala el tren bala ¡Gracias! 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 Amigos pues estamos en el baño del tren para la del Shinkansen Tomasito está muy bien, va tranquilito hay que cambiarle su pañal les enseño, hay un lavabo papel de baño, los botones en todos los baños inteligentes de Japón para bajarle el baño, si hay un botón de emergencia y se parece mucho al baño de un avión y este es el cambiador de los bebés aquí yo traigo ya las cosas para cambiar a Tomasito pero yo me traigo mi de este desde siempre amigos no crean que desde el COVID pero desde siempre uso este porque bueno es mejor pues Tomasito ya ha cambiado miren que está larguito Tomasito no cabe muy bien los piecitos le colgarían un poquitín entretenido agarrando esto ay Tomasillo vámonos ya, le voy a lavar ahorita las manos y nos vamos amigos y ya llegamos miren miren donde estamos Javi-chan venimos muchos adivinaron venimos a ver a Javi-chan y ahorita y ahorita a donde vamos Javi-chan con perros si si javi ya me trajo directo a la compra directo a la compra wow vean esta comilona vean esta comilona y Javi que te pediste tu un steak and chips wow wow y Tomasito también pues provechito bueno los bebés están quedando ya dormidos y estamos en las compras pero estamos muy controladas Javi-chan si todavía no desatamos todavía no desatamos ya van a ver pero este no parece Japón no? siento que el estilo no es como muy japonés de estas tiendas si nada es super western y tienen todas las marcas western también y una que otra japonesa no? si pero la mayoría son westerns si bueno ahorita nos vamos a dirigir a una sorpresa que tiene Javi solamente me dijo que me quitara todo el maquillaje y veanme antes de hacer lo que vamos a hacer Javi ¿cómo es que se te ocurrió? bueno porque la edición viene de vacaciones cuando uno está de vacaciones tiene que hacerse muchas cosas tratamiento ahhh va a hacerlo bien mucho pampering mucho regalo bueno entonces veamos bueno amigos ayer ya no terminé el video pero ahorita en la mañana solo quiero cerrar para decirles que Javi me regaló un tratamiento de pestañas quiero que ustedes vean pero esto es tecnología japonesa es una a una y yo sé que existe en muchos países incluso en México pero creo que la técnica japonesa es super especial es muy diferente no sé si ustedes lo notan y si no no sé cómo hacer como el close up para que se vean estas pestañas que de verdad es una a una no sé amigos las siento súper naturales nadie podía creer que traigo siquiera postizas o sea parece que son mis pestañas pero no amigos no así que bueno yo encantadísima y súper agradecida con Javi-chan que me dio este súper regalo con una chica muy profesional que fue rapidísima para hacerlo entonces yo los veo en el siguiente video no se olviden de pasar a instagram elika en japon bye bye y